Ante la inquietud presentada el día anterior por un ciudadano víctima del delito de hurto de su motocicleta, desde la Policía Nacional se invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente este tipo de incidentes. Esto frente a lo manifestado por la víctima de que no recibió la atención oportuna de parte de la Sijín.